Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos con más Mario Kart, Double Dash, perdón, me habéis pedido que suba más en los comentarios, así que vamos allá. En el anterior vídeo ganamos esa etapa en 100, así que vamos otra vez a 100, si os parece bien. En esta ocasión me voy a coger, yo creo, a... ¿a quién nos cogemos? A ver, nos cogemos a Mario y a su princesa, venga, qué bonito. Vale, hemos ganado, se supone que ganamos en el anterior un coche de... bueno, de combate, que se le llama, se supone que tiene más blindaje, pero de momento vamos a llevar este, que es así rollo rosita como Peach, así que vamos a darle que sí. Ahí estamos. Vale, pues nos vamos a la siguiente, nos vamos a la Flower Cup, a la copa de las florecitas, y vamos a por esos cuatro mapas, a ver si nos clasificamos entre los tres primeros en todas. Vamos allá, Grand Prix, que comience. Aquí hay coches, ¿eh? Yo de este mapa me acuerdo, estáis viendo el equipo de los pequeños que van con un carrito de bebé. Y bueno, esto no puede ser, Peach, ¿eres tú la que empuja? A ver, venga, 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 cambia, ¿eh? Mario, sé un hombre, deja conducir... Ah, no, bueno, ahora no, ahora conduce tú. Vale. Vale, a ver, venga, nos chetamos, ahí estamos. Bueno, 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 nos están tirando de todo, ¿eh? Ahí está el Warrio. Warrientongo. ¡Eh! Cochinos, venga. ¡Hala! El que ríe el último ríe mejor. Ya veréis, ya. Vamos a colarnos por aquí. Intentaría subirme por ahí, pero es que siempre me sale mal. Así que... ¿Le daré? ¡A que le doy! ¡A que le doy! ¡No, no te gires ahora! ¡Me cago en todo! Venga, conduce... ¡Hostia! He cambiado justo a Peach y se ha chocado. Bueno, evitamos los coches. Vamos cuartos de momento, ¿eh? Esta vez no se nos está dando tan bien. Venga, una para cada. A ver qué toca. Ahí estamos, perfecto. ¡No! ¡Perfecto no! Le he tirado... Le he tirado fuera. Vale, y nos da. Vaya, por Dios. Venga. ¡Adiós! Es que me lo paso genial con este tipo de juegos, de verdad. O sea, es... No sé, es que aunque vaya perdiendo ahora mismo... Bueno, voy segundo. No... No tengo esa ira demoníaca que puedes tener con Call of Duty, por ejemplo. No sé, te lo pasas mejor. La verdad es que es mucho más relajado. Cuidado, que el plátano te lo vas a comer. No sé cómo se mira hacia atrás. Vamos, es la última vuelta. Están bastante alejados, ¿eh? Ahí están, mira. A ver... ¡Hostia! ¿Qué será de mentira, tú? Vale, terceros. Venga, que hay que remontar, ¿eh? ¡Hazlo por tu princesa! Muy bien, perfecto. Vale. A ver si le damos... Espero que sí. No, esto ya va a terminar, ¿eh? Nos va a ganar. Vale, le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado. Vale, le doy, le doy, le doy. ¡Le doy! ¡No! Bueno, hemos quedado segundos. Ha estado a punto, ¿eh? Hemos estado a punto de remontar y quedarnos con el primer puesto. Vale, no pasa nada, de todas maneras. Ahí está. Estamos segundos y nos quedamos con ocho puntos. El primero lleva diez. Se puede remontar, ¿eh? Se puede remontar. Vale. Pues vamos a por la siguiente etapa. A por el siguiente circuito. Aquí estamos. Vale, aquí tenemos que ganar, ¿eh? Estamos en tierra querida de Peach. ¿Pero qué es esto, hombre? Empuja tú, Mario. A ver. Vamos. Ahí está, saldida perfecta. Vale. Que conduzca a Peach en esta ocasión. Estos están chetados, ¿eh? Vale. Uf, ¿cuánto derrape? Vale. Hostia. Que vienen los malos. Vale. Continuemos. Cuida, antes de que dispares nada. No. Dios. Bueno, por atrás. Bueno, por atrás. En el icono de abajo te van indicando... En el caso de que vayan a darte con algo. ¿Le hemos dado? No, tío. ¿Cómo se puede salvar? Uf. Casi nos comen, ¿eh? Las plantas carnívoras. Vale, estamos en la segunda. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a dejar este plátano aquí. Muy bien, Peach. Condúce tú un poco. It's Mario time. Es muy épico, joder. Mola un montón, vale. Vamos a ver si... Si podemos mantener esta primera posición. Esta se la traga uno, seguro. ¡Yuhuu! Venga. Cambiando un poco. Si nos acercamos mucho a las plantas... Nos devoran. Otro platanito. Esa es de mentira. Y esa también. Ya he aprendido la lección. ¡Oh, oh! Dios. Vale. Nos han dado. Venga, Peach. Levanta. Que se te ven los faldones. Venga, cambia. ¡Ja! Se nos acercan. Vale. Nos han tirado un plátano. Nosotros también. De momento nos ha salido bien la jugada. Cuidado que se acerca. Ahí estamos. Es que no sé cómo se mira hacia atrás. Pero bueno. Si veis en la parte izquierda cuando se choca no les pasa algo. Se ve que dan vueltas. Ahí está. También se ve cómo cambian de posición y demás. Y de momento deberíamos ganar este mapa ya. Este circuito. Vale. No hemos cogido nada. No pasa nada. ¡Ah! Cuida. Venga. Conduce tu Peach. Que el Mario está un poco... Un poco bebido. Vale. Pues perfecto. Hemos ganado este circuito. Así que en teoría nos deberíamos poner empates. Empate con el primero. O el primero directamente. Ahí está. Empate con el primero y nos quedaremos segundos me imagino. No. Nos hemos puesto primeros. Perfecto. Vale. Pues vamos al siguiente circuito. A ver si conseguimos ganar en el barco de Hiyaket en Call of Duty. Este mapa está muy guapo. Están guapos todos. O sea. No sé qué digo. Pero bueno. Vamos allá. Peach siempre empujando. Ay Dios mío. Es que claro. Al segundo que escoges es el que empuja. Vale. No hemos salido bien. Pero no pasa nada. Uf. Epa. ¿Qué haces tú? Empujando una damisela, tío. A ver. Eh. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Mirad qué efectos de luz, eh. Ahí va, ahí va. Hostia. Hostia. Mal. He hecho mal en ir por ahí. No pasa nada. Para la siguiente ya aprendemos. Hay una especie de atajos, pero un poco más señalados, por así decirlo. Ay Dios mío. Oh. Pero bueno. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo tampoco es que sea un gran jugador a ningún juego. No os estáis dando cuenta, pero... Ahí estamos subiendo. Venga. Que os pesa el culo. Cambia. Vale. Oh, no. No le he dado. No. Bueno. Cuartos. Venga, tenemos que quedar terceros al menos, eh. Porque si no... Malamente. Vale. Estamos ya en la zona comprometida. Yoshi, que te den. No. Vamos. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí que sí. Terceros. Vale. Perfecto. Uf. Menos mal que se la ha comido él, porque si no nos la comíamos nosotros, eh. Oh. Platanito. Como saben que soy alérgico, eh. Vamos a dejarlo aquí. Ala. Alguno se lo traga, seguro. Vale. Cambio. Chupi, chupi. Hola, Pits. Hola. 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 No, otra vez no, tío. Siempre me pasa ahí. Vale. Vamos a intentar darle un poco de puntería. Eh. Pues te la llevas tú. ¿Y no le doy? Oh, sí. Le he dado. Qué boss. Pero he tenido mucha suerte. Ahí estamos. Perfecto. Nos ponemos primeros. Que ganamos esta también. Venga. Le hemos dado, le hemos dado. Perfecto. A ver. En principio deberíamos ganar esta. Ahora. Le habré dado. No. No lo sé. Pero no pasa nada. Venga, Pits. Gana tú. Perfecto. Vale. Pues nos hemos llevado este circuito también. Hemos quedado primeros. Y vamos a ver. Nos ponemos. Ahí está. Con 28 puntos. Vale. Pues nos queda un circuito o dos. Porque se me ha ido un poco el santo al cielo. No lo sé. De todas maneras, aquí estamos. En el Waluji. 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 Estadion. Esto es así rollo motocross. Venga. Vamos a ver. Aquí hay que hacer una muy buena salida, eh. Vamos allá. Dos. Uno. Where we go. Vamos. Uh. Vale. Yuhu. Perfecto. Me encanta, tío. Es que me encanta el juego. Espero que me pidáis más, la verdad. Porque me gustaría jugar al menos... Uf. Las etapas que quedan. ¿A dónde tirabas tú eso? No. No. Un plátano gigante. Vale. Dios. Nos hemos chocado completamente. Vale. Segundos, de todas maneras. A ver. ¿Se puede remontar? Por supuesto que se puede, hombre. Oh, qué fail. No he cogido ahí... Una de las cajas sorpresa. Pero no pasa nada, hombre. Mira, cambiamos el aire. Wuhu. Esa es falsa. Esto lo dejamos aquí. Venga. Perfecto. ¿Le daremos? Hostia. Se ha destruido en el... En el salto, si no me equivoco. Venga, no pasa nada. Venga. Alguno se la zampa. Uf, 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 uf. A ver. Cambio. ¿Especial le doy? No, tío. Ahora sí, ahora sí. No. Qué mal, tío. No. Y nos da encima. Qué cochino. Venga, ahora sí, eh. La última vuelta. Esto creo que es el último mapa, si no me equivoco. Vale. Vale, tenemos dos de las rojas. Alguna le daremos. Seguro. Uf. Por favor, eh. Por favor. Le daremos. ¿No le ha dado? Sí, le ha dado. ¿Le hemos dado? Creo que sí. No lo sé. A ver, nos tiene que tocar algo bueno. ¿Le doy? Me he pasado. ¡No! Va a ganar él. ¡Va a ganar él! Ha ganado él. Oh, qué pena, tío. Bueno. Hemos quedado segundos. No sé cómo irá de clasificación, pero en principio deberíamos ganar esto también. Así que vamos a verlo. Ahí está. Hemos quedado segundos con 36 puntos. Oh, van a ganar ellos. ¡No! Hemos ganado nosotros. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos allá con esa recogida de premios, de trofeos. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, like y favoritos. Decidme si estáis interesados en que coja alguna combinación especial de personajes en los comentarios. Yo los leeré. Y bueno, intentaré descargarme también más juegos para poder traeroslo al canal de este tipo, de Mario y demás. Juegos clásicos, por así decirlo. De Gamecube, por ejemplo, como es el caso. Y nada, un poquito más. Compartid el vídeo si os ha gustado. Like y favoritos, como ya he dicho. Podéis seguirme también en Twitter, en Facebook. Suscribiros si no lo estáis. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!